Hakan llega a la puerta de Mustafa Kuzgan y le dice, tú eres mi padre. Mientras Mustafa se enfrenta a Hakan, Kemal le dice a Inzi que a Ismet le dispararon antes de que pudiera venir a recoger el dinero. Cuando Inzi ve que Mustafa tiene un arma, piensa que su marido le disparó a Ismet. Sin embargo, Mustafa siguió a su hijo y vio vagamente a la persona que disparó a Ismet. Sospechando de las acciones de su marido, Inzi hace que Zaffer la siga. Kemal toma el dinero que le pidió prestado a Banu y se lo devuelve al padre de la niña. Banu no consigue abrirse a Kemal, de quien cada día se enamora más. Mientras tanto, Kemal queda muy impresionado por Tuva, a quien conoció en el café. El interés de Kemal por Tuva, que acaba de romper con Burak, perjudica gravemente a Banu. Hakan, que se enfrenta a Mustafa, se va a casa muy triste. Seguirá ocultándole lo sucedido a su madre. Al día siguiente, Hakan se entera de que Mustafa ocultó la verdad sobre él a su familia y se vuelve aún más hostil hacia Mustafa. El deterioro del estado de ánimo de Hakan finalmente le hace dar el último paso. Burak continúa recordando el pasado y demostrando su amor por Seher deambulando por las calles de Estambul. Burak da un paso para hacer las paces con su madre y apoyar el proceso de divorcio. Él va a cenar. Sin embargo, Aysen tiene una mala sorpresa para su hijo. Cansada de la carga y el secreto que lleva, Seher encuentra una gran pista sobre su hija desaparecida. Sin embargo, Seher ya no está solo. Kemal, que conoce los hechos, le apoyará en este proceso. Burak, que viene a recoger a Seher a casa, ve a su madre en el vecindario y se entera de que ella compró los edificios. Aysen sigue utilizando a Zaper para perturbar a la familia Kuzgan y ser amable con Mustafa. Melek empezó a tener celos de su marido Aysen. Gracias a Aysen, que no se cansa de hacer un lío, la familia Kuzgan se entera de que su hija Seher tuvo una relación con Burak en el pasado. Seher compartirá el secreto que le ocultó a Burak. La intervención de Kemal no hizo más que enfadar a Ismet. Ismet, que duplica el dinero que pidió para guardar silencio, les da a Insi y Kemal dos días y desaparece. Mientras Insi y Kemal piensan en cómo encontrar el dinero, no saben que Mustafa fue testigo de todo. Mientras Kemal intenta encontrar el dinero que quiere Ismet, Mustafa también tiene un plan secreto. Después de conocer a Seher, Burak ahora está seguro de que no puede darse el lujo de perderla nuevamente y está haciendo varios planes para volver a ganarse el corazón de la niña. Seher también está a punto de perder la guardia contra Burak. Sin embargo, está tratando de hacer frente al peso de los secretos que le oculta a Burak. Seher ahora es consciente de que debe decirle la verdad a Burak. El desempleo de Zaper agrava los problemas en casa. Hassan Khan se ve afectado por lo sucedido y causa problemas en la escuela. Aysen le hace una oferta interesante a Zaper, que intenta afrontar los problemas en casa y se encuentra día a día en un callejón sin salida. Mientras tanto, Aysen, que está decidida a destruir a la familia Kuzgon, queda devastada por las malas noticias que recibe. Sirin se entera de que Murak duerme en el canal por la noche. Mientras Seher y Kemal hablan sobre el bebé desaparecido Seino, Sirin e Incy lo escuchan y se desata el infierno en casa. Hakan finalmente decide enfrentarse a Mustafa Kuzgon y actúa. Kemal encuentra el dinero que quiere Ismet y va al lugar de reunión. A Kemal le espera una gran sorpresa en el lugar de encuentro. Los secretos comenzaron a revelarse. Ismet, el tuerto, le pide a Incy cien mil liras y le da hasta el martes. De lo contrario, amenaza, su marido volverá al punto de partida. Hablan de esto en secreto. Incy se lo oculta a su marido Mustafa. Burak reacciona ante su madre por comprar la casa y el restaurante de Seher. Luego dijo, haremos las tareas del hogar más tarde. ¿Qué pasó entre ustedes hace dos años que hizo que Seher se evaporara? Dice que explique esto. Seher recuerda, como predijimos, la señora Aysen arrinconó a la niña y le advirtió hace ocho años. Si Burak está contigo, le privaré de todas mis oportunidades. Arruinarás la vida de mi hijo. Amenazó. Cuando su marido se entera de que Seher compró su casa, reacciona con mucha dureza hacia Aysen. Amenaza a su esposa con dejarla si no soluciona esta situación, la señora Aysen. Por el contrario, no duda en oprimir a su marido con su dinero. Pero el hombre no se deja oprimir. Decide salir de casa. Aysen acusa a su marido de nunca amarla, de no agradarla y de menospreciarla. Rastraron un matrimonio infeliz durante años. Finalmente aprendemos el problema y el secreto de Mustafa. Fue acusado de un asesinato que no cometió. Fue encarcelado y juzgado con pena de muerte. Ismet, el tuerto, también era guardia allí. Por lo que sabemos, cambió de lugar con otra persona y escapó de la prisión con la ayuda del guardia. También cambiaron de nombre. El guardia tuerto pagó mucho dinero por este trabajo. Burak le dice a su novia Tuba que quiere romper. La niña dice que no puede vivir sin él. El niño está decidido. Hakan Imren, por otro lado, intenta conocer a la familia Kuzgan desde lejos. Hakan obliga a Sirin a hacer todo su trabajo como asistente. El equipo de producción se sorprende cuando Sirin lee la lista de deseos de Hakan. Seher no pudo soportarlo y le dijo la verdad a Kemal. Dijo que ella y Burak tuvieron un hijo que fue a la escuela en Ankara durante un año para darle a luz y luego cuando regresó a Estambul, confió el bebé a una familia de porteros allí para que lo recogiera después de ella. Pasantía. Cuidaron al niño con dinero, pero luego desaparecieron con el niño. El nombre del niño es Zeynep. Tanto Kemal como Seher lloraron. Fue una escena emotiva. Su hermano dijo que Burak tenía derecho a saber esto y que definitivamente debía contarlo. Buscan a su hijo juntos, dijo. Aysen se reunió con Seher y le dijo que si no le decía que ella era la razón por la que ella y Burak rompieron, podrían quedarse en su casa y comprar a cambio y firmar un contrato de un año. Luego fue e hizo que Mustafa Bey firmara el contrato. Mientras Incy e Ismet discutían en el jardín por la noche, Kemal apareció por detrás y golpeó al hombre en la cabeza con algo, dejándolo inconsciente. Incy ya le había dicho a Kemal una mentira sobre una disputa de sangre sobre el tuerto. Aysen pretende deshacerse de Seher para siempre amenazando con echar a la familia Kuzgan del edificio. Cuando Seher va a Adana a buscar a su hija, encuentra a Burak. Hakan, que descubre que el padre que lo abandonó es Mustafa Kuzgan, le hace un plan de venganza a Sirin. Hakan aún no sabe en qué tipo de problema se metió. Tekkos tiene algo que quiere de los Ravens. Glenn compra el restaurante y la casa. Burak le preguntó a Seher, ¿por qué me dejaste? Seher se escapó, no quiere que se revele su secreto. Cuando Aysen supo que Seher había aparecido de nuevo, se preocupó mucho y temió volver a entrar en la vida de su hijo. El secreto que guardaban Mustafa Kuzgan y su esposa Incy parece estar saliendo a la luz poco a poco. El tuerto se llamaba Ismet. Hablaron de él y de Selma. Dijeron, cometimos su pecado. Era amiga de la infancia de Selma Incy y creo que fue la primera persona en salir con Mustafa. Incy tomó al hombre que amaba de las manos de su amiga. Supongo que Selma estaba embarazada en ese momento. Ahora, se han mudado a Estambul con su hijo Hakan. Creo que Hakan es actor y guionista de series de televisión. Se enfrenta a su madre por una foto antigua que encontró y le pregunta quién es su padre. Dice que su tío le contó todo cuando cumplió 18 años. Mi padre te dejó cuando estabas embarazada y se casó con tu amiga de la infancia. Dice, dice que se vengará. Por cierto, el canal donde Hakan presentó la demanda es el lugar donde Seher trabajó como abogado y Sirin comenzó a trabajar. Presentó una demanda contra el canal, acusándolos de robar su guión. También intentan mantenerle la boca cerrada. Gracias por ver el video.